Enseguida damos paso a la siguiente entrevista con el exministro del Interior, José Serrano, y precandidato presidencial para el 2025. Exministro, buen día. Le saluda Javier Méndez. Buen día, Javier. Un gusto saludarle. Un saludo también ahí a la distancia, pues este triunfo nuevamente. Yo diría que son acciones bastante heroicas, pues, frente a la propia situación que viven los deportistas del Ecuador, por la falta de recursos, por la falta de atención del gobierno, con estas medallas que nos han dado Glenda y Daniel, ¿no? Es un tema importante evaluar no solo las medallas, sino en realidad cómo llegan a obtener esas medallas y esos niveles de deportistas, pues, de altísimo rendimiento, ¿no? Definitivamente, exministro, ¿no? Y uno de ellos, pues, oriundo también de Azuay, de Cuenca, de donde también usted es originario. Así que felicidades, exministro. Bueno, cuéntenos, la presentación de los binomios que participarán en las elecciones presidenciales de febrero del 2025 ya están a la vuelta de la esquina, las organizaciones políticas ya empiezan a definir los personajes que encabezan las listas y uno de ellos, pues, es usted, exministro. Cuéntenos, ¿cómo se encuentra esta situación a día de hoy? Bueno, Javier, en realidad mi nombre ha sido propuesto sobre la base de una convocatoria que me ha hecho el movimiento Partido Político Centro Democrático con Jimmy Jairala están nuestros nombres puestos sobre la mesa para que sean considerados para la conformación de un binomio de unidad. Este es un tema fundamental. Ver efectivamente la perspectiva de que los movimientos y partidos políticos y los movimientos sociales de centro, de centro, izquierda, de izquierda, pues, podamos conformar una sola unidad que pueda establecer también un plan programático de políticas públicas basados en el tema de la seguridad, basados en el tema del empleo, basados en el tema de la productividad, basados en el tema ambiental, obviamente, y en los temas de educación y salud que le den, que le devuelvan al Ecuador la institucionalidad que requiere para recuperar nuestra democracia. Lo que está sucediendo este momento alrededor de la violencia criminal en el país, pues, simplemente es aterrador, pero también es desolador, porque al mismo tiempo que los ecuatorianos y ecuatorianas están viviendo una condición de pánico y de terror permanente, pues, están huyendo del Ecuador. Más de 400.000 ecuatorianos han salido por el Darién, ¿no es cierto?, para llegar a Estados Unidos, en la búsqueda de mejores días, en la búsqueda de que no les maten, Javier. Ya ni siquiera, solamente muchos de ellos están en la perspectiva de que no les maten, de buscar un empleo, sino que no les maten. Entonces, estas candidaturas, estas precandidaturas, en realidad, de nuestros nombres, tanto como el de Jimmy Jair Alas, pues, están sobre la mesa para que se pueda conformar, para que se consideren para conformar este binomio de unidad. Aspiramos que en los próximos días, pues, tenga, se pueda conformar este proceso. El diálogo está bastante avanzado. El diálogo está bastante avanzado. Con esas palabras me quedo, exministro, ¿no? Usted ha mencionado que vuelve a la política para ponerle pecho a las balas y también que, junto a Jimmy Jair Alas, son de las dos cartas presidenciales del Centro Democrático. ¿Estamos hablando de un aproximado de tres o cinco días que ya sabríamos si esta candidatura se hace oficial? Sí, no nos olvidemos que nuestros nombres están propuestos para conformar el binomio de unidad, es decir, presidencia y vicepresidencia de la República, o vicepresidencia de la República, ¿no es cierto? Porque también el elemento de variedad de género, pues, se tiene que respetar, pues, y ese es uno de los afanes también que tenemos en esta conformación de esta propuesta de un binomio de unidad. Aspiro, en realidad, a que tengamos una acogida importante. Le digo, sinceramente, los diálogos están bastante avanzados. Algunos movimientos, partidos políticos, pues, se han retirado. Muy pocos, en realidad, de esta posibilidad de construir un frente que le dé gobernabilidad al Ecuador, pero, sobre todo, le dé esperanza a los ciudadanos y a las ciudadanas. Le reitero, en los temas de seguridad y en los temas económicos, específicamente, que son, tal vez, dos de las crisis más profundas que estamos viviendo en estos días, con un gobierno que, obviamente, no ha logrado resolver el tema de la violencia criminal. Es un gobierno que, más bien, ha ahondado la crisis de la violencia criminal, porque eso de trabajar en cuerpos estancos, por ejemplo, es un gravísimo error. Entonces, desde esa perspectiva, pues, Javier, aspiramos a que este binomio de unidad, pues, se pueda conformar en estos próximos tres a cinco días, como usted lo ha señalado. Ahora, exministro, varios líderes políticos ya han reaccionado a esta precandidatura y uno de ellos es Rafael Correa Delgado, ¿no? Ha mencionado en X, apaguemos la luz y vámonos a la casa. ¿Qué quiso decirle con eso? No sé, hay que preguntarle eso al mismo expresidente, ¿no es cierto?, a quien le guardo una gran consideración y un respeto, pero en el Ecuador no estamos para resolver, si usted me permite, Javier, también con todo el respeto, no estamos para resolver los problemas de los políticos. Los problemas de los políticos permitan resolver a los políticos en el nivel que haya que responder y resolverlos. Este rato lo que necesitamos es, en realidad, conformar esta gran unidad, ¿no es cierto?, que a los ecuatorianos y a los ecuatorianos nos devuelva un halo de esperanza que vamos a fortalecer nuestra democracia. Nuestra democracia está prácticamente en soletas, como se dice popularmente, una democracia sin instituciones que protejan los derechos de los ecuatorianos, una democracia que está prácticamente infiltrada por el narcotráfico. Entonces, la única manera de recuperarse a democracia es, efectivamente, preocupándonos de las necesidades que tienen nuestros compatriotas y no de las pugnas o peleas o divergencias que podamos tener los políticos. Así que ese es el afán. Llamar a esta unidad, en realidad, creo que es lo fundamental. La unión hace la fuerza, dicen, Javier, pero este que es un dicho popular también tan trillado, ¿no es cierto?, no puede quedarse solamente en palabras, necesitamos generar un gran plan que nos permite enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, enfrentar al narcotráfico, que se está tomando todas las instituciones del país. Y esto no es un hecho que pretende ser amarillista o alarmar al Ecuador, estamos viendo gobiernos locales, gobierno central, con ministros de Agricultura, con hermanos y cuñadas que están exportando drogas en contenedores bananeros, policías que están involucrados en el narcotráfico. Esto hay que acabarlo definitivamente, Javier. Usted mismo lo ha mencionado, exministro, ¿no?, que usted cree que el tema fundamental no es cómo se pelean entre políticos, sino más bien cómo resolver los grandes problemas que tiene el Ecuador. Entre ello, ¿no?, la inseguridad, la economía, la crisis económica que vive este país. Pero usted está decidido a negociar, habla usted de diálogo, de unidad, de acogida, con el correguismo, con el social cristiano, con incluso el actual presidente Daniel Novoa. Mire, este no se trata de un tema de negociaciones, este se trata de un proceso de grandes acuerdos, ¿no es cierto?, que le permitan al Ecuador salir de esta crisis a la que nos está sometiendo ya también este gobierno, el gobierno de Novoa. Mire, puede parecer que sean hechos aislados, porque así lo trata de plantear el gobierno, como que el Ecuador es un país de cuerpos estancos, es decir, trabajemos por un lado la seguridad, por otro el tema energético, por otro el tema de los deportes, por otro el tema económico, por otro el tema de la salud, por otro el tema de la educación, por otro el tema ambiental, ¿no es cierto?, cuando en realidad todo esto está entrelazado como tal. La vida de los ecuatorianos está entrelazada con todos estos sectores específicamente. Entonces, me refirió específicamente, por ejemplo, al tema de la famosa barcaza que acaba de llegar al Ecuador, ¿qué nos va a resolver el tema de la barcaza? El 20% del problema energético, vamos a entrar seguramente en enero del próximo año, estaremos con un estiaje nuevamente brutal, como ya lo comenzamos a sentir durante este año. ¿Por qué? Por la ineficiencia, pero también por la irresponsabilidad, y por otra parte, por la omisión, desde mi perspectiva dolosa, que se estaría planificando por ciertos individuos que lo único que están buscando es lucrar económicamente de esa crisis energética, ¿no es cierto? Entonces, hacia allá tenemos que ir definitivamente, es decir, a lograr esos acuerdos. Este no es un tema de negocio. Nuevamente le reitero, Javier, lo fundamental aquí es no que negocian los políticos, sino que le resuelven los políticos a los ciudadanos en materia de seguridad ciudadana y en materia, obviamente, de economía, que son tal vez los dos elementos fundamentales que hay que transversalizar en la gestión pública en estos próximos cuatro años. Ahora, exministro, desde su perspectiva, ¿cuál es el balance que usted hace del sistema judicial a día de hoy, desde la Fiscalía General del Estado, con las acciones de Diana Salazar y demás funcionarios públicos de la justicia? Javier, mire, cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana y convivencia social pacífica, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas, esto atraviesa también la situación crítica y la desinstitucionalización del sistema judicial que estamos viviendo el día de hoy. Todo es por venganza, todo es por venganza. Mire, yo tengo muchísimas diferencias de fondo con un asambleísta también que va a ser entrevistado, que fue entrevistado en su programa, ¿no es cierto? Sin embargo, mire, juicio penal, ¿no es cierto?, justamente para una persecución. Entonces, el tema, seguimos en la pelea, seguimos utilizando el sistema judicial para la pelea entre los políticos, y eso hay que terminar, pero no solo, mientras se utiliza el sistema judicial para perseguir a los políticos o a los distractores de tal o cual personaje. Mire lo que ha hecho el propio Novoa con la madre de su hija, a mí realmente me parece una cosa lacerante como sociedad, que el propio presidente de la República esté persiguiendo a la madre de su hija, judicialmente me parece realmente aberrante incluso, pero el tema fundamental es que mientras eso está pasando, hay otros jueces y fiscales que se están aprovechando de eso y dándole cabida al narcotráfico, dejando en impunidad crímenes de narcotraficantes y del crimen organizado. Entonces, hay que hacer un gran proceso de depuración coordinado, obviamente entre la función ejecutiva y la función judicial, respetando, sí, la independencia de funciones, pero hay que hacer esa depuración. Si no se hace esa depuración urgentemente de sus jueces y fiscales que están a órdenes del narcotráfico, pues la casa sigue sucia y por lo tanto no vamos a ninguna parte más allá de que podamos hacer inversiones de millones de dólares en infraestructura, en tecnología, en capacitación. Le mencionaba esto de cuál es su perspectiva del sistema judicial de este país porque la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa contra usted tras el juicio de Carlos Pollitt en los Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra eso a día de hoy sabiendo que la investigación también incluyó al ex contralor, al empresario también Diego Sánchez y a Pedro Solínez? Mire, esta denuncia ha sido presentada por, ni siquiera es denuncia, si no es el modus operandi de la persecución. Presentemos una noticia crímenes, ¿no es cierto?, para no responsabilizarnos. Ya ni siquiera se presenta denuncia. Un asambleísta presenta una noticia crímenes, con eso no se responsabiliza a título personal frente a una eventual declaratoria de temeridad y malicia en esa denuncia. Pero tengo dos denuncias más que se han presentado en estos días por dos asambleístas también de Construy. La un asambleísta, la asambleísta Eros, que es la hija nada más y nada menos que de la auditora de la Contraloría que le arregló todos los chanchullos a los contratos que tenían el narcotraficante Leandro Norero con el alcalde asesinado de Manta Intriago. Imagínense, una auditora de la Contraloría que justamente tapó todos los vicios de ilegalidad, las situaciones ilícitas de los contratos que tenía el municipio de Manta con el alcalde Intriago asesinado por el narcotráfico con el narcotraficante Norero. Esa es la madre del asambleísta del asambleísta Eros, Eros Estupiñán, ¿no? Entonces, resulta ser que esta asambleísta fue puesta efectivamente en esa lista por el alcalde por el alcalde Intriago. Vaya casualidad, la hija de la auditora de los contratos del narcotráfico. Y por otra parte, también tengo una denuncia también puesta por la asambleísta García, que nada más y nada menos es la concuñada del delincuente alias Fito. Entonces, esos son el tipo de denuncias también de Construye, ¿no es cierto? Fue elegida por Construye también la asambleísta García. Tres denuncias, ¿no es cierto? No es casualidad que las tres denuncias vengan justamente de los asambleístas de Construye frente a las denuncias que estoy señalando de estas infiltraciones del narcotráfico y familiares del narcotráfico y funcionarios corruptos en la función. Ahora, ex ministro, después de que se conociera que durante el juicio contra Carlos Pollitt en los Estados Unidos por lavado de activos, también este empresario de seguros, Diego Sánchez, contar en calidad testigo que entregó sobornos al mismo Pollitt, ha mencionado que también a usted cuando era ministro del Interior en el gobierno de Rafael Correa y a Pedro Solínez, cuando era superintendente de bancos, también en el correísmo. ¿Qué hay que decir al respecto, ex ministro? Porque lo ha mencionado y lo ha seguido pues insistiendo en esto, Diego Sánchez. ¿Cuándo lo ha insistido? Perdóneme. En las distintas declaraciones que ha mencionado en Estados Unidos, ex ministro. Mire, ¿qué podemos esperar? Cuando usted denuncia hechos de corrupción, yo no puedo esperar que me vengan a dar un ramo de flores o a poner una medalita de oro de reconocimiento. Pues obviamente Pollitt está sentenciado en Estados Unidos y sería bueno también que ustedes hagan una investigación sobre a profundidad de por qué fue juzgado y sentenciado Pollitt en Estados Unidos. ¿Quiénes somos los que aportamos información fundamental para que este ciudadano corrupto efectivamente sea juzgado en Estados Unidos? Entonces, le vuelvo a reiterar la persecución a la que uno está sometido al igual que estas asambleístas que han sido electas por el movimiento Construye pero que están vinculadas a estos personajes que han beneficiado al narcotráfico directamente. Pues ese es el tema fundamental. Entonces, el punto es quién se calla aquí. Se callan efectivamente quienes estamos denunciando las infiltraciones del narcotráfico en las instituciones públicas del Estado o definitivamente se les pone en su lugar a los delincuentes que es obviamente la justicia y la cárcel para que cumplan con las penas por los delitos que han cometido. Ese es el tema de fondo. También escuchábamos a Alfredo Valdivieso hermano del asesinado periodista Fausto Valdivieso y mencionaba que politiqueros que tratan de meterse por las endijas que hicieron tanto daño al Ecuador y que lo que buscan es inmunidad como candidatos presidenciales y se refería a usted. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mire, lamento mucho los pronunciamientos del señor, vuelvo a reiterar, yo estoy planteando una propuesta de unidad en realidad él tendrá que probar lo que está diciendo ¿no es cierto? Y le vuelvo a reiterar habrá que ver quién está detrás de él quién está pagando la sección del asesinato de Fausto Valdivieso ha dado un giro fundamental en el proceso judicial sería bueno que usted también Javier lo investigue y lo verifique para que no sea yo solamente el que lo diga sino usted revise el proceso y vea la sección es muy delicada en realidad para la familia política de Fausto Valdivieso en todo caso le vuelvo a instir el tema de fondo aquí es que ¿hacia dónde queremos llevarle al Ecuador? ¿le queremos llevar efectivamente hacia un debate permanente de las divergencias dentro de los políticos o le queremos llevar al Ecuador a que se resuelvan los problemas de violencia criminal y de la lucha contra el narcotráfico? Yo sinceramente me quedo con la segunda opción que los políticos resuelvan sus problemas como ellos consideren pertinente pero que el Ecuador reciba una respuesta contundente en la lucha contra la impunidad y en la lucha también contra el narcotráfico y el crimen organizado Ex ministro antes de culminar la entrevista algo que me llamó mucho la atención también que mencionó Alfredo Valdivieso de que a usted en Estados Unidos los jueces lo están buscando ¿cuál es su situación actual en Estados Unidos? Lo escuchamos Mire mi situación es completamente ilegal mi situación es yo no tengo ningún problema acá puedo regresar al Ecuador en el momento que yo considere pertinente obviamente una situación especialísima la mía en Estados Unidos y bueno como le digo pues le agradezco mucho por estar tan preocupado usted de mi situación personal y de estas preguntas que al final no es cierto terminan siendo lo que no quisiéramos que sea lo que no sea el Ecuador hay que responderlas por supuesto pero creo que lo fundamental es no como resuelven los políticos sus problemas personales sino como los políticos les resuelven los problemas a los ciudadanos desde la gestión pública y básicamente en el tema de la violencia criminal y de la inseguridad ese es el tema de fondo quien es capaz de ponerle el pecho a las balas a los criminales que se están tomando el país las calles se están tomando las funciones del Estado y para eso estamos justamente convocados es la convocatoria para crear este binomio de unidad que podamos hacerle frente a la violencia criminal desde una perspectiva institucional pero con decisión política no como lo que está sucediendo con este gobierno si que no hay decisión política y más bien hay todo un aparataje de show para una campaña electoral y seguramente lo vamos a dialogar ante su eventual candidatura de ex ministro queremos agradecer la entrevista y dar la invitación a una próxima ocasión muchas gracias hemos estado con el ex ministro del interior José Serrano hablando precisamente de su precandidatura presidencial para febrero las elecciones de febrero del 2025